Algunos críticos dicen que los futbolistas de hoy en día parecen más estrellas del pop que deportistas. Nosotros abrimos el abanico y decimos que sí. Estrellas del pop, del rock, del rap, de la ópera... Por ejemplo, algunos se han dedicado a la canción de manera profesional después de retirarse, como Julio Iglesias o también Álvaro Benito, cantante de Pink Noise. Pero pocos recuerdan que Álvaro Benito ya practicaba en los karaokes con sus compañeros de la cantera blanca, Raúl Liguti. Del Atlético de Madrid, uno de los más conocidos, su exportero Mono Burgos y su grupo The Garb. También tiene un grupo el futbolista del Albacete, Fernando Morán. Toca la batería en Hacia Dónde. Otro ejemplo y otro género. Ismael Jordi dejó el fútbol con 15 años y ahora es un reconocido tenor. Pero por norma general hablamos de incursiones esporádicas, como la del Kun Agüero con el grupo Los Leales. O la de Royston Drente con el grupo de rap Unique. Algo parecido al rap trataron de hacer Michael Laudrup y Ronald Koeman cuando jugaban en el Barça del Dream Team. Laudrup y Koeman no estaban solos, también cantaban Vaquero, Alex Sanko, Beguiristáin y Eusebio. Pero tampoco estaba solo el ex barcelonista Julio Alberto que hizo un dueto con su mujer. Otro dueto sentimental. Pelé y su esposa. Si trofeos he ganado, conquistarte fue el mejor. Para mí es la bendición. Y así quiero seguir. Dejamos los dúos para terminar con un trío, Maradona y Pimpinela, que cantaron este tema dedicado a las madres, querida amiga. Dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía, por una caricia querida amiga. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero.